Gracias a Dios y al esfuerzo y al acompañamiento que iba a... Como parte del acompañamiento a pequeños emprendedores rurales, este viernes el MEFCA inauguró el apiario Los Laureles, perteneciente a la Cooperativa de Apicultores del Pacífico, ubicada en Coziguina, Chinandega. Con ello, se duplicará la producción de miel de abeja en la zona. Estoy creciendo con mis colmenas, porque yo tenía un apiario de 50 colmenas. Y con el programa de emprendimiento rural que tiene el gobierno, solicitamos un crédito que nos apoyaron y entonces logré tener o crecer en 50 colmenas más. La Cooperativa de Apicultores del Pacífico surge debido a que la caza furtiva de jicotes o enjambres naturales provocaba muchos incendios forestales y era necesaria la creación de un mejor método para la producción de miel. Además, como una alternativa de crecimiento económico en las familias del sector, aglomerando así a 28 asociados. Estamos llevando a cabo este simbólico evento donde los protagonistas han fortalecido sus capacidades para el desarrollo de la apicultura en esta comunidad del viejo. Ha sido un gran logro porque teníamos pocas colmenas y con eso hemos venido desarrollando nuestras colmenas más. Si antes teníamos, por decir así, 10, ahora tenemos 20, el doble. El acompañamiento consiste en brindar asesoría técnica para que ellos puedan tecnificar sus procesos, dar valor agregado a sus productos y un préstamo de aproximadamente 140 mil córdobas a 18 meses de plazo, con el cual ellos aumentaron sus colmenas y se estima que lograrán producir más de 100 barriles de 200 litros de miel en el ciclovenidero. Kelvin Montano, Crónica, TN8.